Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito y a ti que sí es mis redes sociales, ¿cómo están? Yo sé que lleva varios días que no me ves y has de haber dicho, pues, ¿dónde está la Ludis? Nada más sube videos con sus manos. Bueno, la verdad es que sí, he andado un poquito apretada aquí con proyectos y la verdad, pues, que no me daba tiempo de depintarme, de ponerme decente, pero aquí estoy. Aquí estoy porque hoy sí traigo varios, varios temas, de hecho, pues, van a ser varios videos que quería tomar, que los he estado anotando porque los he estado viendo en los grupos o me han preguntado, Entonces dije, pues, es tiempo de hablar. Y este primer video, sobre todo, yo creo que es el más importante y sobre todo en estas fechas, que son las ventas navideñas. ¿Por qué en esta época las ventas navideñas, bueno, en esta época de diciembre, más bien, ¿por qué las ventas son tan bajas? ¿Cómo le puedo hacer para recuperarme, para ganar, para poder vender, aunque no haga los pasteles? ¿Qué puedo hacer para seguir generando ingresos? Así que espero que te guste este video y comenzamos. ¡Comenzamos! Uno de los peores errores que tenemos es que pensamos que en esta época vamos a seguir haciendo pasteles para cumpleaños, para bodas y todo eso. Y la verdad que es muy raro. No es que no haya fiestas, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque todo este mes, todo mundo nos estamos enfocando en los regalos navideños. Así que sí cambia mucho el tipo de eventos. Ahora, para seguir estando activa, seguir ganando dinero, sí hay muchos trucos, hay muchas formas que puedes manejar para poder seguir generando ingresos. Si bien es cierto que no va a ser lo mismo que vender o hacer todo un pastel, pues vas a seguir estando activa. Y dentro de esto hay una, hay una, ¿cómo es? ¿Cómo lo digo? Hay una posibilidad muchísimo más grande que en el trayecto del año tengas muchísimos más proyectos de prospectos, perdón, de clientes. Entonces, primero que nada, ahorita en estas fechas las personas buscan cosas pequeñas. No porque regalen cosas chiquitas, sino que quienes van a dar un regalo a sus hijos, a su mamá y todo eso, invierten grandes cantidades de dinero, pues para comprarle a los niños que el Xbox, que los juguetes, que la tablet, que el teléfono a la mamá. Entonces, realmente, pues todo el mundo se enfoca en eso. Eso es lo que más vende en esta época. Pero, ¿qué pasa con todas las personas que queremos llevar un regalo a un primo, a una amiga, compañeros de trabajo, a las maestras de nuestros niños? Pues ellas buscan algo más accesible, más económico, a lo mejor algo que puedan disfrutar. Y es aquí donde entra la repostería. Porque la verdad es muy cierto que algo que se vende mucho en épocas navideñas son los postres. Postres, galletas, cualquier cosita decorada que no sobrepase los 200 pesos o los 10 dólares. Es algo que la gente estamos buscando para un regalo. Y aquí es donde tú puedes aprovechar. Realmente hacer galletas no es caro. Y tú puedes hacer muchísimas, este, muchísimas galletas y tenerle una ganancia. Ahora, tú vas a decir, oye, pero no le estoy ganando lo mismo, le estoy ganando muy poquito, este, no, pues no me conviene, ¿cómo para qué? Es aquí donde tú tienes que utilizar el, ahora sí que el coco y decir, ok, le estoy vendiendo algo chiquito ahorita, a lo mejor donde mi ganancia no va a ser tan alta. Pero esta persona, obviamente, en el empaque, este, o y cuando te conozca, cuando te contacte, pues uno, vas a ver tu contacto. Vas a ver dónde contactarte para cuando le venga, ahora sí, un evento, para poderte pedir un pastel o galletas o cualquier cosa. Segundo, a la persona quien le regaló, pues obviamente, el empaque, este, va a traer tu calcamonía aquí abajo. Y obviamente, pues si le gusta tu producto, va a decir, oye, quiero unas galletas, un pastel. Ah, ya me acordé el regalo que me trajo fulanita. Ese voy a, voy a mandar, voy a investigar. Entonces, realmente vendes un producto, pero adquieres dos prospectos de posibles compradores. Tienes que utilizar mucho, obviamente, la, esta apertura de que sí, en efecto, no estás ganando lo mismo. Tal vez dices, ah, ok, ah, te desesperas. Y es normal, pero piensa a futuro. Piensa en el mes de enero, en el mes de marzo, donde van a empezar las fiestas. Tienes que ser totalmente amable. Por muy estresada que andes, por mucho que publiques en las redes sociales, este, estos frascos cuestan 200. Y que, ay, en los informes, ay, pues revísale bien, si quieres bien, si no, también. No, nunca olvides la amabilidad. Nunca minimicemos a ningún cliente. Por mucho, o por, sí, por mucho que compre algo muy pequeñito, recuerda que eso es una compra que está haciendo por la fecha, por el momento. Es algo que ahorita necesita. Pero, más adelante puede necesitarte para un proyecto mayor. Nunca pierdas esa fe, esas ganas, esa emoción, esa ilusión, ese toque que tú tienes para vender. Porque, de verdad, tú tratas mal a un cliente, ese cliente te puede comprar nada más porque le urge. Pero, en la vida, te va a recomendar. Y siempre lo he dicho, que todo es duplicable. Tú le vendes a una persona, esa persona te recomienda con otra persona. Y esto se va haciendo como un triángulo, este, o como un caminito enorme, donde muchas personas van a saber de ti. Y tienes que ponerle todo tu corazón a estos detalles, a estos frascos. Yo subí hace unos días un video de un frasco que, a canijo, como me hizo batallar porque los ojitos se caían. Yo no soy muy buena ya con eso a las decoraciones. Pero sí hay que meterle coco, hay que meterle ideas, que se vea bonito. Y, sobre todo, que el hecho de que sea algo pequeño no signifique que sean cosas simples, galletas simples. Unas simples bolitas de galletas de mantequilla, así, sin decorar. Y, órale, ahí. No, ponle algo de amor. Ponle algo de lo que tú quisieras que te regalaran. Que una amiga llegara. Bueno, a nosotras las reposteras, pues, no nos gusta mucho que nos regalen pasteles y galletas y esas cosas, ¿verdad? Pero, ponte en los zapatos de la persona a quien le van a regalar. Por ejemplo, imagina que ese frasco bonito va a ser para ti. Hay muchos métodos y esa es la gran ventaja de diciembre. Y no todo mundo lo ve. La gran ventaja de diciembre es que podemos vender cosas, que no le tenemos que invertir muchas cosas. Y que también hay muchísima gente que se está volviendo loca por tener algo para regalar. Porque ya no alcanza a ir al mercado, porque ya no alcanza a ir a la tienda donde venden todo esto de regalos. O está muy caro, porque no les alcanzó, o porque ya saben los típicos regalos de la tacita y el oso de peluche. Quieren algo nuevo, quieren algo que la persona disfrute. Aprovecha también esta época para sacar todos los postres que tú puedas o galletitas que tú puedas. Libres de azúcar, libres de gluten, libres de lactosa. Yo en este canal ya están grabados varias galletitas libres de azúcar. Y realmente va a ser un regalo excelente para una persona que no la puede consumir. Y obviamente esta persona a quien le regalaron, pues te va a buscar y vas a hacer su repostera de base. Tenemos que aprovechar también, que bueno, que realmente todo lo vendemos en frasquitos. Hay que buscar frascos que no sean pues tan caros. Hay personas que se dedican a vender sus frascos de Gerber. De estos que son como un poquito más chiquitos que esto. Haz galletas pequeñitas como un video que yo acabo de subir. Decóralo, ponle amor. Ay, ¿qué te pasa? Y realmente para mí, para mí, diciembre es la oportunidad más grande que tenemos para traer ventas. Ventas. Porque aunque vendas algo chiquito, esa persona, bueno, esa venta sería para dos. Para quien te compró y para quien lo va a consumir. Y que te lo aseguro que si tu trabajo, tu proyecto les gusta, te van a buscar. No nos dejemos caer, no hay fiestas, definitivamente no hay fiestas en diciembre. Yo lo he compartido, yo tengo un hijo que cumple años el 30 de diciembre. Y se los digo sinceramente y me siento penada, pero no va a haber fiesta. ¿Por qué? Porque nadie va a venir, porque todo mundo está gastado, porque no sé a dónde lo voy a llevar, porque se le ocurrió nacer el 30 de diciembre. Y yo prefiero esperarme hasta enero para poderle hacer una fiesta, porque ahorita las personas están tan saturadas que para pedir pasteles y todo eso, bueno, obviamente no pediría yo un pastel, pero hablando de que para organizar una fiesta sería mucho, mucho relajo, porque hay personas que sí se dedican a organizar o a pedir los servicios de una repostera o de negocios, de fiestas para las posadas, que terminan por allá del día 15 y nada más queda una semana para Navidad. Así que no te machicopales, no te de agüite que no estés vendiendo, busca que vender. Postrecitos chiquitos hay muchísimos. Es cierto también que, por ejemplo, muchas personas, que por ejemplo aquí que estamos en la frontera, podemos cruzar al otro lado y conseguimos paquetes de, para cajitas de galletas que nos cuesta un dólar y trae tres galletas súper bonitas. Pues estaba buscando una que por aquí tenía. Pero, ¿qué pasa si no lo tienes? No te preocupes, hay muchos tutoriales en YouTube donde tú puedes comprar una cartulina, puedes sacar tu molde, puedes, este, no sé, forrarlo a lo mejor con un papel navideño y hacer tu propia cajita que no se te cierre el mundo. Puedes lograr hacer muchas cosas. Frascos, como ya te comenté, están los de Hergerber, lo del café, este, lo que sea, de vidrio, bien lavadito y todo eso, bien decorado, bonito. Las cajas, como te comento, en YouTube hay muchísimos videos, videos de manualidades, cómo puedes hacer una cajita, las forras bonitas. O sea, realmente ideas para Navidad hay muchas. Aquí lo que te detiene, lo que detiene tus ventas eres tú mismo, que no te animas a soltarte. Así que espero que te haya gustado este video. No olvides que yo soy tu amiga Ludi, te mando un beso, abrazo, bendiciones y seguimos en contacto. Recuerda que diciembre es el mes que puedes puntar totalmente todo tu próximo año 2020. Bye, bye.